aprende a hacer estos cuatro juegos fáciles de hacer y diviértete un montón sólo necesitas dos lápices de color y una regla y una hoja que ojalá sea cuadriculada entonces vamos a hacer un cuadrado y dependiendo de la dificultad es el tamaño del cuadrado si te quieres demorar muchísimo tiempo lo haces más grande podrías jugar con tus hijos o de pronto con algún familiar en estos días que tenemos de pronto tiempo que son festivos que rico divertirnos con la familia y básicamente lo que tienes que hacer es hacer este cuadrado y luego vas a hacer como una especie de cuadrícula te reitero que dependiendo de la cantidad de tiempo que te quieras dedicar a jugar será el tamaño de esta figura y luego simplemente vamos a jugar a hacer el oso vamos a llamarlo así hacer el oso y el que más osos tenga va a ganar este bonito juego dime si de pronto tienes tiempo ya estás cansado de estar siempre en los aparatos electrónicos esa la idea salir de lo de siempre dedicar de pronto tiempo a compartir a reírnos con nuestros adultos mayores o con nuestros hijos que de pronto están en casa y que hacemos mamá que hacemos papá vamos a jugar el juego del oso entonces una persona toma la letra o la escribe y el otro va a jugar con la letra s la idea es ir llenando este tablero y a medida que vamos colocando más letras se va haciendo más fácil por ejemplo ahí esa persona ya cometería el primer error y esta persona hizo y tomó el color luego seguimos jugando obviamente el que hizo el punto es el que sigue escribiendo la siguiente letra y así la van colocando dependiendo del espacio donde tenga por ejemplo ahí sí bueno perfecto va al verde luego va el azul y así sucesivamente pero alguno cometerá un error y el siguiente simplemente va llenando las letras y va sumando puntos a medida que va haciendo la palabra oso en ese caso por ejemplo esta persona hizo un punto y luego el siguiente va haciendo la siguiente letra y así sucesivamente a veces puede ser que se unan dos veces la palabra oso como en este caso y ahí vale dos puntos al final para saber quién gana el juego simplemente pueden sumar cuántas palabras hizo el azul cuántas palabras hizo en este caso el color verde y ahí de forma sencilla pueden divertirse el juego se acaba obviamente cuando se llena el tablero dime si lo has jugado o si te gustaría jugarlo con tus hijos recuerda suscribirte a nuestro canal para este simplemente necesitas una hoja cuadriculada y luego tomas una regla y vas a trazar una especie de cuadrado o rectángulo dependiendo del tiempo que te quieras demorar será el tamaño de esta figura entonces es para jugar dos personas uno va trazando con un color una línea en cada cuadradito una línea roja una negra o una azul de hecho podrían jugar varias personas también entonces el juego se trata de ir llenando esta cuadrícula hasta que alguien se equivoque por ejemplo ahí alguien le dejó la posibilidad de que esta persona hiciera su primer cuadrado y le coloca la letra de su nombre dentro del cuadrado así continúa todo el juego hasta que vas a ver que el tablero poco a poco se va llenando y siempre hay alguien que se equivoca y permite que el otro el contrincante llene el cuadrado por ejemplo aquí mira mira la cantidad de puntos que está haciendo esta persona porque un solo error puede llevarte a que tu contrincante te haga 20 o 30 cuadrados obviamente después de que termina tiene que rayar su siguiente jugada poco a poco el tablero se irá llenando y vas a ver lo divertido que sucede cuando alguien se equivoca te vas a reír muchísimo no sé si tú lo jugaste en tu colegio por ejemplo ahí el contrincante volvió a llenar y así hasta que se llene toda la cuadrícula obviamente tiene que ir pensando la siguiente jugada porque si te equivocas tu amigo puede llenarte varios cuadrados dime si en algún momento lo has jugado de pronto para separarnos un poquito de tantos aparatos electrónicos cuando se llena toda la cuadrícula simplemente sumas cuántos cuadrados hizo p cuántos hizo e y ahí sacar el ganador este juego se llama pellizco es genial simplemente colocas el 1 2 veces el 2 2 veces regado por toda la hoja 3 4 5 6 7 hasta el número 9 lo importante es colocarlos en una buena distancia porque ya vas a ver cómo es este juego que el premio es darle un pellizco a tu amigo así que tienes que ganarlo simplemente una persona tiene que agarrar un color e ir uniendo el número 1 y la idea es hacerlo lo más difícil posible para que al número 2 le cueste un poco más unir los dos números mira en este caso por ejemplo número 2 y luego viene el número 3 de la misma forma deben hacerlo lo más difícil que puedan para ir aumentando el grado de complejidad porque por ejemplo mira este número 4 sin querer tocó la línea cuando toca la línea de alguien más pierdes un punto negativo para quien toque otra línea el juego obviamente lo pierde la persona que se equivoque más veces dime si te gusta para jugar con tus hijos moviendo tan solo dos cerillos corrige la siguiente operación aquí dice 15 menos 3 igual a 3 hoy voy a darte tres soluciones pero quiero que pienses que me digas si ya encontraste alguna de las tres y sobre todo que te quedes durante todo el vídeo para ver si hubieras adivinado las tres soluciones y si encuentras una cuarta solución escríbela déjamela para que todos entendamos mejor este reto entonces voy a mostrarte una de las soluciones realmente hay dos soluciones muy similares vamos a ver si la hubieras adivinado y es muy sencilla dice 15 menos 3 igual a 3 entonces lo que tendríamos que hacer sería por ejemplo convertir este 3 en un 7 como es moviendo tan solo dos cerillos podríamos simplemente retirar este cerillo y este cerillo nos quedaría 15 menos 7 igual a 8 esta sería una solución muy sencilla no sé si la tenías ahora hay una muy parecida pero vamos a volver al ejemplo inicial volvemos a 15 menos 3 igual a 3 pero hay una muy parecida simplemente lo que haríamos sería cambiar este número y haríamos lo contrario este lo convertiríamos en un 8 y este lo convertiríamos en un 7 ahí estamos 15 menos 3 igual a 3 entonces muy sencillo recuerda que al final te voy a mostrar una que es diferente a esta que te estoy mostrando aquí sería algo similar 15 menos 8 igual a 7 dime si esta la habías visto también ambas son parecidas la anterior y esta pero también quiero mostrarte otra una tercera solución que es un poco más compleja bueno ahí ya quedó 15 menos 8 igual a 7 esta yo creo que mucho la teníamos verdad ahora voy a mostrarte la que te digo que es diferente volvemos otra vez aquí 3 y aquí 3 15 menos 3 igual a 3 hay una muy sencilla pero tiene que ver con cambiar un signo entonces qué signo cambiarías piénsalo por un momento si la ves pero esta vez alterando algún signo simplemente lo que tendríamos que hacer sería moviendo dos cerillos recuérdalo entonces por creemos aquí colocaríamos aquí 15 dividido entre 3 igual a 5 y aquí simplemente hicimos dos movimientos este movimiento y el movimiento de cambiar el signo dime si la habías visto y déjame en los comentarios si hay una cuarta solución y recuerda suscribirte y dejar un comentario